bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera y me que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo muy buenas jóvenes como están mis queridísimos blondineros sean todos bienvenidos a otro nuevo vídeo en su canal del blonde game en el día de hoy estoy haciendo este pequeño vídeo especial así es para darle unos consejos a algunas personas que quieren hacer creadores de contenido hay varios suscriptores de mi canal que me han preguntado bueno aunque eso ya yo lo hubiese explicado en un directo pero me gustaría hacerlo como en vídeo así para para que ustedes lo tomen en cuenta bueno ese consejo yo lo estoy dando de manera este personal no puede no todo el mundo puede ser que le funcione bueno y uno de ellos primeramente lo que tiene que tener es saber qué contenido vas a hacer o sea qué contenido investigar a ver qué contenido será adecuado para que la gente les guste y bueno ya sea de gameplay ya sea llámese animaciones que veo que mucha gente hace animaciones muy bien animaciones y dibujos entre otras cosas o sea que tiene que ser un contenido que la gente le guste me gusta pintar a grabar me gusta mucho hacer manualidades o cosas así déjame yo hacer esto me gusta mucho las cosas de matemáticas déjame yo hacer un par de ejercicios grabar y subirlo para que la gente que le guste la matemática te va a seguir obviamente eso lo que hay que investigar creo que mucha gente se decepciona aunque no aunque se ha gustado algo este tipo de contenido a la gente no le gusta bueno si tú ves que algo no te funciona pues inténtalo con otra cosa que eso la verdad es todo de hacer de ser creador de contenido en youtube no es fácil la gente cree que es fácil pero no es fácil porque cada vez tú tienes que estar pensando que lo voy a subir que voy a hacer que voy a decir por ejemplo en los dinero a veces que me quedo sin idea a ver qué qué contenido web vamos a hablar hoy que vamos a charlar para que ellos no entiendan pero que sean cosas positivas no algunos que siempre entran y empiezan a escribir cosas sin sentido eso lo he dicho muchas veces a veces uno quiere darle detalles de cosas importantes para algunos no prestan atención lo que supone estar escribiendo otras cosas y me gusta que cuando yo estoy diciendo algo una idea de algo le quiero explicar algo es para que para que ustedes se lleven algo positivo de este canal ese es lo más importante y yo siempre sólo he dicho chicos ustedes son jóvenes mañana ustedes van a ser los futuros jóvenes de este mundo entiende entonces si algo positivo ustedes se llevan de mí pues yo me sentiré a lo más lo más que contento porque no todo es bromear no todo es church y cosas así pero cuando se está hablando de un tema serio es bueno que ustedes presten atención porque el conocimiento es poder y cuando alguien te está enseñando algo pues tú tienes que aprovechar ese tipo de conocimiento pero otra cosa que el youtuber tiene que tener es ser persistente muy persistente porque el que no tiene paciencia que no es persistente en el contenido lamentablemente si no ves resultados por tu plazo va a terminar completamente de dejarlo porque eso tú tienes que hacerlo por pasión que se note que el suscriptor no te va a mirar le gusta eso me siento orgulloso de él muchos han suscrito a mi canal es porque algo algo ustedes les gustan no me gusta cuando él explica algo estoy aprendiendo todo eso es el objetivo mío de que ustedes aprendan algo positivo hablamos de cierto tema lo directo es para es modo de charla para conocer personas con el cual en eso directo bueno soy bueno pero dice bueno hablando por tu canal es del blog es del blog llegué y se supone que nada más el videojuego no porque si en mi canal está enfocado realmente en los en videojuegos principalmente pero en el blog en el directo hola habló en dinero hablamos de ciertos temas hablamos de películas hablamos de anime hablamos de temas sociales de educación tema político bueno moderado obviamente sabe que no se puede profundizar mucho de eso en cuál es el cierto tema igual yo no hablo porque sé que en youtube está muy delicado con esos temas por eso ya que yo les digo que hay que ser en esto hay que ser muy persistente también bueno ya le dejemos tener una idea principal de que tú vas a hacer ser persistente en el contenido hacerlo porque te gusta por pasión en que no 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 como siempre vuelve le digo hacerlo porque le gusta obviamente bueno que yo creo conseguir que monetizar el contenido pero hay que trabajar duro para esto llevo mucho tiempo tratando de conseguir eso pero no son no solamente no es por el dinero realmente yo lo voy a hacer ok bueno será bueno monetizar y todo eso hubo que guay pero para mí lo que lo que es conseguir las horas de visualización que es lo que es lo más difícil que se me ha hecho me ha sido persistente con eso porque es algo que se me ha hecho difícil en youtube últimamente en mi antiguo canal el blog de producción no las pude conseguir ya después que me faltan 400 me la empezaron a quitar y todo eso que después de cierto tiempo si tú no cumples esas cuatro mil horas en el tiempo que yo digan pues te la van a quitar eso por eso todo es que todos los días estaba yo haciendo directo haciendo haciendo directo todos los días para acumular esas horas pero que no es fácil la gente tiene cuatro mis suscriptores ya monetizarte ya esto entonces la gente con ese tipo de preguntas que quieren ser con el contenido con esa mentalidad digo no esa persona no hay particular me entienden hay que hacerlo porque le gusta que eso de donde no se viene para después porque lo que yo creo que ustedes aprendan es que ser youtuber es un es un proyecto a largo plazo no a corto plazo a largo plazo eso que tienen que ser una idea es un proyecto futuro bueno si si de aquí a un par de años funcionó y si no también entonces la pregunta sería ustedes creen que esos grandes youtubers ellos empezan se empezan a grabar y ya al mes ya eran youtubers como son muchos que empezaron desde abajo poniendo lucha aguantando insultos los haters que son otra gente que y hay otra cosa muy importante que para eso tú tienes que tener una buena capacidad mental o sea psicológicamente hay que estar preparado para ese tipo de cosas ustedes ven que yo me conecto hablando normal siempre en los directos parecen unos locos hablando disparate y cosas así pero eso son cosas que no me afectan porque ellos creen que escribiéndome un mensaje negativo o algo yo creen que eso no va a afectar a mí sin embargo ellos me están dando visualización con cada cosa que sea comentario bueno sea comentario malo youtube va a posicionar los vídeos ellos creen que dejando un dislike ellos creen que ellos creen que con eso están haciendo algo no eso no es así y eso es otro punto que tiene que tomar en cuenta tener una buena capacidad mental hay que estar preparado porque sé que muchos de ustedes no estarán preparados para para tener que aguantar ese tipo de gente y son increíbles que están pendientes que tú eres esto que tú eres dordo que tú eres el techo de casa de láminas que seguro tú eres de latán que buscate un trabajo y buscate un trabajo tenemos que son gente que juzgan al otro sin saber qué yo hago detrás de cámara que ustedes mismos lo han visto en qué yo trabajo o no trabajo agricultura y eso es un trabajo normal y no sé por qué la gente ese tipo de trabajo no lo ven como algo oficial es un trabajo normal es que tú prefieres que tú prefieres que están trabajando al parcel o que te lleven para eso allí porque tú te robaste una o algo una cartera un teléfono es un trabajo digno también que trabaja agricultura no es una fase tampoco eso es algo que hay que llevarlo en cuenta ser youtuber agricultor también tengo que hacer diligencias me entiende aquí en la casa que tengo que hacer lo que hacer de la casa también es una fase señora la gente lo ve lo ven muy bonito de franja y casi se está llegando a los 4.000 pero te pregunta la lucha y ustedes preguntarán guau pero pero cuánto le habrá costado el blonde llegar a los 4.000 suscriptores nadie piensa en eso algunos no lo piensan es muy fácil jugar pero cuando tú estás aquí sentado ahí sentado una pc editando durando horas para tú y pensar en una idea el otro día a ver qué idea se le va a traer a los suscriptores para que se entretengan más fácil hay veces eso ocasiona cansancio mental ahora ahora ustedes se preguntan por qué ustedes creen que Fernanfloo dejó de ese vídeo porque esto no es fácil si este año haciendo un vídeo no es fácil eso provoca un cansancio mental porque eso a él le provocó un cansancio mental señores esto no es fácil por algo porque se retiró alguna vez youtube youtube o sea han seguido creando contenidos porque ellos tienen su propio editor ellos graban los vídeos se los mandan al editor el editor se lo edita le editan la miniatura lo preparan y lo mismo editor agarran pa y ellos o sea el editor le manda el vídeo y yo lo suben listo es más fácil así pero no es fácil cuando tú mismo tienes que grabar editar los vídeos porque Fernanfloo era el mismo que editaba su vídeo y me gustaba la forma como él editaba su vídeo bueno ya ha sido una de las personas que me inspiraba a mí a ser creador de contenido y veo que cuando tú luchas por algo puedes lograr muchas cosas y bueno quería decirle todo esto en un vídeo en un vídeo especial como se podría llamar consejos para hacer un creador de contenido sí creo que creo que podría ser sí es un consejo que le estoy dando de manera de o sea mi experiencia bueno no sé cuáles personas vayan a captar todas estas ideas para ustedes ser el creador de contenido espero que lo que yo le he dicho le haya servido en un futuro así que ya ustedes saben nos estarán moviendo en un próximo vídeo jóvenes y no olvides suscribirte al canal si te gusta el contenido puedes darle a suscribirte compartir para la mayoría casi mente que no compara así que ya ustedes saben nos veremos en un próximo vídeo jóvenes queridísimo blondinero nos vemos en un próximo vídeo cuántas veces yo dije eso y así que nos vemos y suscribirte al canal y pongan la atención a las cosas que yo digo que esto es para que ustedes aprendan llévense a algo positivo gente no todo es broma charlatanería no 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 cuando el blonde dice algo serio hay que ponerle atención como dice el dicho el que se lleva de consejo llega a viejo no verdad así dice el dicho bye bye y y y y y y y y